Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. El día de hoy estamos gozosos porque no estamos solos. Hay una persona, una mujer de Dios, que teníamos un tiempo sin grabar con ella porque es una persona que le gusta buscar dirección de Dios para grabar, para soltar una palabra. Cuando la vean aquí, trae algo inusual, el estilo de ella, ministral, que fue Dios que se lo dio. Dios amerita que ella siempre se guarde por un tiempo y cuando vuelve, trae una revelación. Y esta mujer es Marta Candela, Dios bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Dios te bendiga, Joan. Estamos aquí tranquilos. Amén. Gozoso. Dios bendiga a todos, amén. Los he extrañado mucho, pero lo que sucede es que estoy en muchas actividades. Sí, sí. Pero el día de hoy sabemos que usted trae algo de parte de Dios porque cuando usted Dios la envía es con algo que va a bendecirnos. Y yo de introito quiero decirle que me siento bendecido porque usted está aquí y sé que vamos a hablar algo que va a poner a la gente a pensar. No sé, hasta yo estoy a la expectativa, al igual que usted, como yo digo, yo soy la audiencia, igual que usted hoy. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar aquí, así que voy a dejar que usted entre. Ella siempre trae unos códigos, como ella dice. ¿Usted se acuerda que una vez desató lo de la mujer del flujo de sangre, desató lo de la pintura, desató sobre lo de la música? Una vez profetizó que el alfa iba a declarar que quería buscar de Dios y el alfa a los pocos meses declaró lo mismo. Ella también profetizó que artistas se iban a empezar a entregar a los pies de Cristo, aunque no pudieran desvincularse de la vida artística. Esos videos están ahí y ahí está Farruko. O sea, hemos visto un respaldo en las cosas que usted habla de parte de Dios y después haremos un video sobre esto. Pero hoy quiero que usted introduzca el tema. ¿Cuál es la revelación con la que nos va a bendecir el día de hoy? Amén. Primeramente quiero aclarar que Dios no me usa, como ya yo creo que muchas personas saben, no me usa igual que a los demás. Es algo que Dios saca de acuerdo a la vasija. Porque ya que nací con ese don del arte, que me gusta el arte, me gusta la pintura, me gusta. Yo desde mi niñez siempre estaba leyendo cuentos y cosas así, igual que todos en nuestra niñez. Pero lo que traigo hoy es algo que Dios me reveló respecto a la vestidura de piedra. Wow, vestidura de piedra. Está encerrado en un cuento que todos hemos leído y hemos visto, hasta en películas de Disney y cosas así. Y yo lo voy a decir sin temor a equivocarme y sin ningún miedo, porque una vez tuve miedo de hablar algo muy profundo acerca de algo que Dios me reveló respecto a los cómics, a los superhéroes del Hombre Araña. Él una vez me lo... no, porque es así que Dios trabaja conmigo. Dios mío. Él me dijo, eso es un demonio. Y como yo le voy a decir a la gente que es un demonio, para yo pasar vergüenza. Le dije a Dios, tú sabes. Peleando. No, yo no le voy a decir a nadie eso, porque le voy a decir que uno está loco. Y yo no lo dije. Y un día fui a un retiro y ahí vino un profeta, un hombre de rango, de trayectoria, y llevó un pergamino de un cuaderno, de una libreta de escribir. Como tú sabes, como decimos nosotros, mascota. Llevó ese pergamino y tenía ilustrado el Hombre Araña. Y cuando él sacó eso, dijo, ¿quién es este? A todo el mundo ahí en la iglesia. Y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo, mira, mira lo que él va a decir. Lo mismo que él me había revelado, que eso era un demonio, dijo el hombre. Y entonces que en el barrio donde él vivía, él convocó a toda la comunidad y llevaron mochilas. Todo lo que tenía el Hombre Araña ilustrado lo quemaron. Porque ya tú sabes, porque Dios le reveló a él que era un demonio. Digo yo, ay Dios mío, pero yo debí decirlo. O sea que me di cuenta que hay cosas que Dios te las revela y a ti te da vergüenza decirla y te quedas callado con eso. Pero son cosas muy profundas. Todo lo que está en la tierra tiene una enseñanza. Y ahora yo vengo con una que no me va a dar vergüenza decirlo. Me da lo mismo. Viene fuerte. Dios mío, hay peligro. Tú sabes que él me dijo a mí de la caperucita roja que él lo alegórico a la niña, a la niña de que la descuidan o los niños. Que el pedófilo, el lobo, que Dios me lo mostró. Ah, lo de la caperucita roja. Sí, yo lo pinté en un cuadro. Pero esto no fue que yo pinté un cuadro ni nada, sino que Dios me trajo a colación. Cuando alguien dijo la vez aquella, cuando se armó la controversia, que yo dije que Dios me dijo a mí que si el pantalón era pecado para la mujer, para el hombre también. Entonces alguien me llamó y me dijo de una plataforma, uno de un religioso me dijo a mí que quería que yo fuera a su plataforma para que desatar eso. Que cómo es que yo estoy golpeando la vestidura? Y yo dije, pero cómo golpeando la vestidura? Y la vestidura le duele. Entonces en esos días, espérate, eso está muy fuerte, varón. Es más, mira, antes de yo hablar aquí, de yo venir para acá, yo lo consulté con varias personas y se quedan locos con esto que viene bajando ahora. Dios mío. Dios me dijo, te acuerdas la vestidura que te dijeron que tú no entendiste? Porque te dijeron que tú la estabas golpeando. Porque yo dije, cómo golpeando la vestidura? La vestidura le duele. A la vestidura le duele que yo la golpeé. Eso está como raro y es tan profunda la religiosidad. Muchachos. Me dijo Dios ahora en estos días. Te recuerdas? Esa vestidura? Esa vestidura, cuando Jesús la descartó, cuando él vino, que descartó esa vestidura, el enemigo la cogió para él y es una vestidura sagrada, una vestidura sagrada en el infierno donde él la usa y la ha usado siempre como los gabaonitas. Me trajo a colación los gabaonitas que se disfrazaron de ropa vieja y pan mohoso para para inspirar compasión, para que sientan compasión por ellos y lo dejen entrar. Sí, entonces Dios me dijo que hay que esa vestidura la usa el enemigo para engañar. La vestidura siempre ha usado para engaño. Entonces la vestidura que Jesús descartó. Que dijo a los fariseos, ustedes visten como bien bonito, visten así, bien bonito, pero por dentro son sepulcro, ustedes son sepulcro blanqueado. Esa vestidura el enemigo siempre ha usado para engañar con una persona. Él la va a usar para engañar, lo primero que le mete es esa vestidura de piedad y ahí es que viene el código. Me dijo, tú te acuerdas, porque Dios trabaja con la persona de acuerdo a su mentalidad y de lo que tenga en su mente que haya absorbido de su juventud, de su niña y saca eso como recurso para darle una enseñanza hoy. Y esto va a beneficiar a mucha gente, porque la gente a veces leemos algo y no sabemos lo que significa y lo que encierra el cuento de Blancanieve y los siete enanitos. ¿Sabes cuál es? Por ahí fue que se me fue. Ay, ay, ay. Oye, oye esto que tú te vas a... Muchachos, esto es para espirituales nada más. Suéltalo, desata. Estoy por ahí que me lo soltó, me dijo, porque yo decía, ven acá, pero Blancanieve no tenía la piel blanca como un yeso, como una nieve y cómo es. Dios me dijo, ¿te acuerdas de Blancanieve? Blancanieve no era la piel que era blanca, era su corazón, era su alma limpia y pura. Estás reflejando lo que a Dios le agrada, que es la pureza, o sea, la blancura que dice de Blancanieve no era porque ella tenía la piel blanca como la nieve, sino que ella era blanca como la nieve en su pureza. Ay, ay, ay. Entonces la madratra de Blancanieve, que era la reina, se miraba en el espejo porque ella le envidiaba la belleza de Blancanieve, ¿verdad? Y le preguntaba al espejo que es el diablo, el espejo del diablo. ¡Wow! Óyeme bien, el espejo del diablo, y Dios me lo trajo a colación para que yo entendiera mejor lo espejito con lo que engañaban a los indígenas, que el espejo es un engaño. ¡Wow! La mayoría de las personas que son narcisistas no salen de un espejo, es el diablo que está ahí. ¡Wow! La mayoría de la gente, oye, que van a Haití, yo he oído personas que me dijeron, es verdad, en Haití es un espejo que te enseñan todo, o sea, que hay unos brujos que tienen un espejo y ahí te enseñan el que tú quieres hacerle daño a esa persona. Y esa persona me dijo a mí, ¿oíste? Me dijo que cuando él vio la persona ahí, la que él le quería hacer daño, dijo, soltemos esto, porque le dio tanto miedo al ver cómo en un espejo se ilustraba, se veía la imagen de la persona. ¡Dios! Que él le quería hacer daño. Entonces ahí fue que Dios me dijo a mí que el espejo encierra un misterio, que ahí Satanás está ahí, en el espejo. ¡Wow! Yo sé que mucha gente no lo va a entender, pero esto es una manera para que lo entiendan. El que no entiende es que se quede callado y se quede, aunque sea, digeriendo esto hasta que Dios le revele. No, y le confirme, porque oye esto, aquí es que te va a caer para atrás. Satanás siempre usará un instrumento de maldad, una persona envidiosa principalmente, que tenga ese sentimiento de envidia, para hacer daño. ¿Qué hizo ella? Mandó un pajarito, porque él le dijo, porque él era innegable, la belleza de Blancanieve, que es la santidad, la pureza, la blancura. La representación de la iglesia, por ejemplo, como Dios le agrada. Es innegable. Y cuando ella le preguntaba cuál era la más bella, él decía Blancanieve, porque hasta el diablo tiene que reconocer con usted puro. Oye, ¿por qué no me viene bajando el código? Digo, entonces ella insiste, dice, wow, entonces él elaboró un plan para matar a Blancanieve, como hizo Caín con Abel. Porque era que hasta el diablo estaba reconociendo que Abel era el duro, entiende, y eso estaba pasando con el que le agrada a Dios. Entonces, cuando ella viene y determina, maquina, que eso es el plan, tú me entiendes, maquinó eliminar a Blancanieve y ella quedase como la más bella. Ya tú sabes, como la mejor. La mandó a matar con un cazador. El cazador, cuando vio que Blancanieve no merecía esa muerte, porque hasta el diablo tiene que saber que no, que no, a una gente pura, no, tú sabes que el ángel de Jehová, camparrero, el duro, el duro, el duro, el duro mató a un pajarito, le lleva el corazoncito de Blancanieve y le dice que se la engañó. Le dijo, mira, yo la maté, pero lo que hizo fue que la dejó en el bosque. La dejó en el bosque para que ella sobreviva como pueda, pero la dejó viva, no la mató. Viene la reina y dice, bueno, ya la eliminaste, ya está eliminada. Y ahora, espejo, ¿cuál es la más bella? Le dice, ella sigue siendo la más bella y en el espejo le ilustró donde ella estaba, como hacen los brujos cuando van a hacerle daño a alguien en Haití o donde sea, por el espejo le muestran al enemigo o lo que sea, al que le quieran hacer daño. Le mostró donde estaba Blancanieve, entonces ella, cuando Blancanieve llega, se pierde en el bosque, se encuentra con una casita pequeñita. ¿Cómo ella entró? Ella entró inclinada, ella entró de rodilla a la casita. A donde Dios me mató fue que me dijo, digo yo, wow, esto hay que decirlo, varón. Donde ella, la casita pertenecía, ¿a quién? A siete enanitos. ¿Quiénes son los siete enanitos? El número siete. Desate eso. Jesucristo. Dios mío. Siete, varón, es el código que encierra el cuento de Blancanieve. Blancanieve es la iglesia, Blancanieve es la pura, la que se escondió en Jesús. Es el código, me dijo Dios. Por eso no es casualidad que ella se llame Blancanieve y los siete enanitos el cuento. Entonces cuando se mete ahí, que los enanitos no estaban ahí, ellos llegaron y le encontraron ahí, la cogieron bien y le dijeron a ella, no le abra la puerta a nadie. Símbolo, oye lo que Dios lo está diciendo ahí. La iglesia no puede estar abriendo la puerta fácil así. A cualquiera, oye, se lo advirtió. No le abras la puerta a nadie. Porque él sabe. Ellos sabían, qué sé yo, no sé, el Cristo. Porque esa es la representación del mejor amigo de Blancanieve, la iglesia y los siete enanitos de Jesucristo y ya. Y la bruja es el instrumento de envidia. Y el espejo es Satanás. Muy fuerte. Que coge instrumentos de maldad para hacer daño. Instrumentos de personas. Tú sabes por qué. Porque Dios usa instrumentos. Y Satanás también. Y es personas que usan. Los dos, Dios y el diablo usan personas. Dios a Caín lo usó el diablo y a Abel lo usó Dios. Santo. El bueno es Dios que lo va a usar. Y el malvado. Por eso que él dice, el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea malo, sea el mundo todavía. Que siga en su mundice, en su maldad. Porque. Dime tú. Él lee con lo bueno que está. Con lo limpio de mano y puro de corazón. Como era Blancanieve, ok. Cuando viene. Oye, viene la bruja. Y imagina un plan. ¿Tú sabes con qué fue que cayó allá? A la casa de Blancanieve. A la casita. Porque Satanás se lo mostró en el espejo. Dónde era que estaba. Y cuando ella coge para allá. Le dio. Eso fue mucha labia que tuvo ella que darle a Blancanieve. ¿Para qué abre esa puerta? Porque Blancanieve no la quería abrir. Tipología de los habladores. Los mentirosos. Que te engatusan con palabras bellas y bonitas. Wow. Para engatusarte. Hablarte bonito. Entonces. ¿Con qué ella fue? Con la típica manzana. Que es el símbolo. ¿De qué? Del pecado. A pesar de que. En el huerto de Dein. No era una manzana. Era otro fruto. Que lo dice claro. Que era el fruto del bien y del mal. Wow. Pero la gente lo cogió con manzana. Y Dios se rebajó al cuento. Antes de lo con manzana. Sale con manzana que usted entiende el pecado. Pues vamos a darle manzana. Entiende. Para que la gente entienda el código real. Cuando le pasa la manzana. La manzana está contaminada. Está envenenada. Y lo que Dios me dijo a mí. En conclusión. Es que hoy en día. Hay mucha gente con vestidura de piedad. Porque ella se disfrazó de qué? De vestidura de piedad. Ella era una mujer joven. Y se disfrazó de una ancianita. Para causar. Compasión. Entiende. Empatía. Pero era un engaño. Entonces Dios me dijo a mí. A seis muchas personas. Con vestidura de piedad. Llevando la palabra contaminada. A los altares. Dios mío. Que esa es la vestidura que tiene Satán en el infierno. Para engañar a la gente. Porque así le llega más el mensaje. Pero muchas veces. Andan dando la palabra. Y son simplemente palabra. 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 Y no tienen ningún contenido. Ninguna. Porque son palabras sintéticas. No producen vida. Por eso es que tú puedes ver. Que aunque. Tú no ves. Un colombiano que hay. Que es un indigente. Que sabe más Biblia que todo el mundo. Ah si está viral. Está viral él. Entonces. Ese sabe mucha Biblia. Y está viral. Porque sabe mucho. A Dios no le interesa que él se va mucho. A Dios le interesa que él esté puro. Y como Blancanieve por dentro. En el sentido de que esté clean para él usarlo. Entiende. Nosotros diríamos. Diríamos. No porque Dios lo está usando a él. Él tiene la palabra. Como la tiene. Hasta el diablo tiene la palabra. Porque el diablo llevó. A Jesús al pináculo del templo. Y lo tentó muchísimas veces. Le dijo. Se sabía la palabra. Le dijo. Dile esta piedra. Ténme el tempán. Lo mismo que dice la Biblia. Le dijo. Protírate de aquí. Que a Susana le mandará cerca de ti. Salmo 91. O sea. Se sabe la Biblia. No es que te la sepa la Biblia completa. Ni sepa muchos libros. Es que tenga el contenido. El código real. De lo que significa. Que la. Esa palabra. Germinen. La palabra que él da. No están germinando. Porque son palabras en su boca. Que no. No están produciendo nada. Wow. Porque no. No tiene. La legalidad. Porque esa legalidad. Se la da Dios. A los que son limpios de mano. Y puro de corazón. Porque una vez. Yo estaba en una actividad. Y hubieron dos que predicaron. Uno predicó. Que yo no entendía nada. Porque eso era una cosa terrible. Y muchas palabras. Muchas letras. Y predicó otro. Con más sencillez. Y sin embargo. Esas fueron las palabras. Como que más me llegaron. No a mí. Sino a todo el que estaba ahí. Y yo analicé. Comparé. Relacioné. Digo yo ven acá. Y por qué yo no sentí. Muchas cosas con este. Y con este sí. Porque. Es lo que me parece. Que tú decías ahorita. Que las palabras. Como que te salpicaban. Sí. Y cuando las palabras llegan. Como que te. Te impactan. Y es así. Entonces. Te ministra. Hay gente. Que se llevan de los fuegos artificiales. No. Muchas palabras. Muchas palabras. Pero que no hay un código. No hay una realidad. De lo que significa. Porque. Acuérdate que Jesús. Le decodificaba. Solamente a sus amigos. Él se lo dijo. Cuando ellos le preguntaron. Por qué tú a todos. Le hablas en parábola. Y a nosotros. No dicen. Lo que significa. Porque Dios. Nada más. Le del significado. De su palabra. Ahí es que él dice. Que las pelas. No se le tiran a los celdos. Es lo que significa. La palabra real. Lo que él quiere decir. De su corazón. Se lo decía. A sus amigos. A sus íntimos. Él no se lo daba a cualquiera. Wow. Los códigos. Porque no es que tú sepas muchas palabras. Es que tú sepas el contenido. Y el código real. Lo que significa. Lo que él quiere decir. Ha dicho. Wow. Por usted. Usted está viendo. Algo. Que quizá mucha gente no lo vea así. Pero si utilizamos este método de análisis. Vamos a tomar muchos ejemplos. Y nos va a ayudar a tomar decisiones. Y es que usted ve la vida como una parábola. O sea. Usted ve cosas ocultas. Una historia que alguien ve sencilla. Usted la ve como personajes que representan cosas de Dios. Sí. Y cómo se repite el ciclo de que el enemigo siempre quiere estropear. Lo que Dios quiere hacer. Esto es una forma distinta. De Dios usar a una gente. Porque nunca. Yo había visto una gente malta. Quizá la gente. Cuando escuche esto. Diga. No. Eso no es bíblico. O este ejemplo. Pero a usted le ha servido. Quizá que un día. Alguien está viendo unos muñequitos. Y usted no está bien con Dios quizá. Y a través de un ejemplo. En esa parábola. Usted dice. Wow. Eso es lo que el enemigo me quiere hacer. Me voy a arreglar con Dios. Pero claro. Y todo lo que está cerca a Dios. Gamaliel. En una ocasión se levantaron un grupo. Diciendo que eran de Dios. Y Gamaliel. Hijo de Eliel. Uno de los maestros más sabios de Israel. Y Gamaliel. Que fue. La persona que instruyó a Saulo. Que hoy conocemos como el apóstol Pablo. Dijo. Si esa gente no son de Dios. No van a prevalecer. Ahora si son de Dios. Prevalecerán. Déjenlo. O sea. Hay. Hay una revelación. En su forma de ver la vida. El lente del que ve la vida como una parábola. Entienda a Jesús con más facilidad. El sembrador salió a sembrar. Le dice a los sembradores. Y regaba. Las semillas que cayeron en pedregales. En espinos. Que quizá la gente diga. Pero ¿y por qué este hombre viene con esto? Estando la tora ahí. En un templo. Que lo que Jesús estaba hablando. Lo que Jesús estaba hablando. Decían. Pero esto no es la tora. ¿Por qué él me está predicando? Con un ejemplo. Él le estaba hablando a los sembradores. Muy fuerte lo que tú estás hablando. Entonces. Ver la vida como una parábola. En verdad. Me siento bendecido Marta. Porque nos ayuda. Hasta que un día quizá. Estemos. En una condición. Y a través de cualquier cosa que pase. Como lo del perro. Que vuelva al vómito. Ese texto yo lo había escuchado. Hasta que un día había un perro. Que hizo eso. Dije. Wow. Pero es desagradable. Lo que Dios quiere decir del pueblo. En ese momento. En la Biblia. Ahí entendí el texto bíblico. Porque. Esto está poderoso. Pero me llama la atención algo. Viendo lo de la parábola. ¿Por qué usted dice. Que el hombre araña del día. Es algo como. Que no es de Dios. Un demonio. Porque. Fue Dios que me lo dijo. Me lo mostró. Yo vi esa visión así. En vivo. High definition. Eso se vio como. Como en carne. Tú sabes. En esta. Si una cosa. Y ahí digo yo. Pero yo no estaba pensando en hombre araña. Porque yo no soy una mujer. No pensando ni en mi misma. Dios mío. Tuve eso de Blanca Nieves. Que te desate ahora. Eso. Eso. Eso me lo soltó Dios en estos días. Me dijo a mí. ¿Te acuerdas? Con lo que te dijeron. De que golpearon la vestidura. Que tú estabas golpeando la vestidura. Es que en el mundo espiritual. Esa vestidura. Es un espíritu. Es algo que. Un disfraz. Es un disfraz. Que pertenece al infierno. Porque fue que Jesús lo descartó. Jesús descartó ese disfraz. Dijo mentira. Pues él le. Prácticamente le dijo. Ustedes están disfrazando. Prácticamente. De una santidad. Entonces. Ese disfraz. Eso es lo que encierra. Porque depende de la intención de tu corazón. Con la que tú te viste. Y cosas. Porque todo el mundo. No es eso. Es que. Es que eso es más profundo. De lo que la gente puede entender. Dios mío. Dirán. Y que guau. Pero es que la vestidura es santa. Sí. Pero el sataná también tiene una. Que es santa. Que. Que fue con la intención. La intencional. La. La. No la que tú te pusiste. Para. Taparte. Para agradar a Dios. Sino la que. La. La. La que usa muchos. Para disfrazarse. Ese disfraz. Está en el mundo espiritual. En el infierno. Y Dios. Y el enemigo. Le da orden a muchos emisarios. Que él envía. Para distorsionar la palabra. Lo envía disfrazado. Como los gabaonitas. Que vinieron vestidos. De ropa arapienta. Para que le cojan lástima. Lo del pueblo. Y dejaran entrar. Y le. Que le dijeron. Venimos de un largo viaje. Mira cómo tenemos la ropa. Y mira el pan mojoso. De tan. De tan. De tan lejos que el viaje. Tú me entiendes. O sea. Que siempre vienen con ese espíritu. De apariencia. De piedad. Que a eso que me estoy refiriendo. La. La madrata de Blanca Nieves. Se disfrazó. De. 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 Con vestir. Con esa vestidura. De piedad. Y la gente dirá. Porque el que no es profundo. Lamentablemente. Manito. No va a entender esto. Pero. Dios se lo abre el entendimiento. Porque yo le dije. Padre. Yo me voy a arriesgar. Como la vea aquella. Que yo dije de los pantalones. Me voy a arriesgar a tirarlo. Y muchos. Que sean espirituales. Y que. Y que lo oiga. Y que lo escuchen varias veces. Que lo dijeran. Porque. La Biblia. La Biblia. Es que eso está ahí. Lo que pasa es que la gente piensa. Que las cosas son. Por casualidad. Ese cuento. Que parece. Que es un cuento. Es una alegoría. De una realidad. Dios mío. ¿Entienden? Como lo. Como fue. Lo que Jesús dijo. De Lázaro. Y el rico. Que. Que. Que está representando. El mismo Cristo. Está hablando de un tal Lázaro. Y ese Lázaro era él. Porque por su llaga. La llaga de Cristo. La llaga de Cristo. La tenía Lázaro plasmada. De su cuerpo. Era el mismo Cristo. Por eso. Los perros. Venían y la mía. Sus llagas. Y los perros. ¿Quiénes eran? Los gentiles. Dios mío. ¿Quiénes fueron los que alcanzaban el pan? Y. Fuimos nosotros. Los que éramos gentiles. Tú me entiendes. Entonces. Por eso es que. Abraham. Estaba. Tú dices. Ve acá. Qué discriminación. ¿Cómo va a ser que Abraham? Oye. ¿Cómo va a ser? Que Abraham. Yo no entendía eso. Porque Dios. Yo no entendé. Que me lo hace entender. Me dice. Digo. Yo ven acá. Y yo sé que hay muchos que van a escuchar esto. Y tú también. O quizás. No sé. Porque tú a lo mejor lo sabes. Eh. Ve acá. ¿Cómo va a ser? Dice. Que Lázaro estaba en el seno de Abraham. En el cielo. Y. Y Abraham es Dios. Lo que pasa es que una ilustración. De Jesucristo. Como Lázaro. Abraham como el padre. ¿Entiendes? Porque ellos eran hijos del padre Abraham. Eran descendientes de Abraham. Entonces el padre Abraham. Porque no. No es Dios. Fíjate que era Abraham que estaba en el cielo. No era Dios. O sea. Es una alegoría. Es una alegoría bíblica. Sí. Hermanito. Que él mismo hizo. Pero él se está ilustrando el mismo ahí. Porque aquí hay que le va a preguntar después. Miren. Yo. Me vieron con hambre en su puerta. Y no me dieron nada. Él mismo. Es como Lázaro. Y es Jesucristo. La llaga. Isaías profetizó. Que por su llaga seríamos jurados. Los perros. Que la mía. En la llaga de Lázaro. Somos nosotros los que la mimos sus llagas. Y por su llaga somos nosotros jurados. Y también por eso es que vemos a Jesús más adelante. Que una mujer quiere un milagro. Y le dice él. Que los perrillos. Él le dice ella. A Jesús. Los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Pero te estoy hablando. Hay una conexión. Dios mío. Porque Jesús vino. Fue para donde los perrillos fue. Porque ya. Eso estaba planeado ya. A lo suyo vino. Que era el mundo. Sí. Que lo iban a desechar. No lo recibieron. Sí. Entonces ellos están en Cuba ahí. Hasta que él recoja la cosecha del viejo mundo. O sea. Del nuevo mundo. De los gentiles. De los que andan paganos. De los que se fueron. De los que salimos de por allá. Que andamos dispersos. Y él lo anda buscando. Esa cosecha. Era necesario. Porque si ellos aceptaban. Entonces. Por ello. Que nosotros. Por cegarles. Dios el entendimiento. Que está también ilustrado. En el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Era fariseo. Cuando era Saulo. Por eso fue que Saulo quedó ciego. Ilustrando a nosotros. Que Saulo. Saulo. De tal. Se representa. A los fariseos. Son ciegos. Sí. Que quedan ciegos. Ya. Y Pablo. El nuevo Pablo. Fue el que Dios le dio la luz. Del antiguo testamento. Y del nuevo. Para que. Para que salga a buscar. Porque tiene los dos conocimientos. Dios mío. Tiene la vertiente del antiguo testamento. Y tiene ahora la vertiente del nuevo. Por eso fue que lo dejó. Lo dividió en dos. Saulo murió. Y el que quedó ciego. Fue Saulo. En su. En su fariseísmo. Sí. Pero cuando él hace así. Que abre los ojos. Es Pablo. Dios mío. Para que escriba las cartas. Y le lleve a los gentiles. Fue a España. A todos los lados. Tú me entiendes. Hablar de la palabra de Dios. Porque era. Era necesario. Que se difundiera. La palabra de Dios. En todo el mundo. Por eso fue que. El mismo Cristóbal Colón. También que era cristiano. Vino aquí. Con ese fin. Aunque se dañó. El propósito. Por un lado. Porque tú sabes. Que el enemigo siempre anda. Anda ahí. Haciendo tollo. Pero la verdadera intención. De. De. De Cristóbal Colón. Era. Traer a Cristo. Y de hecho. Hubiesen. Hubieron muchos. Indígenas. Que se bautizaron. ¿Cómo? En el nombre de Cristo. Claro. Se bautizaron. No. Pero ven acá. Fue a eso que Colón vino. Él era un profeta. Manito. Lo más es que la gente. No sabe los códigos reales. Dios mío. El colombino. Acabo con todo. Conto el oro. No fue él. Mi hermano. Claro. Él vino. Porque él es el protagonista. De esa historia. En el sentido. De que él fue que descubrió. Ya el nuevo mundo. Pero tú sabes que. Ya había más personas. O sea. Dicen que él lo descubrió. Para el viejo mundo. Cuando él dijo. Hay más tierras. Dios me mostró. ¿Quién tú crees que fue que se lo mostró? Meteorología. Fue Dios que se lo mostró. En un sueño. Porque Dios siempre ha tratado con el hombre en sueño. Con los profetas. Te dice a ti. Todo lo que hay. Porque Dios que habla primero. Todo lo que está descubierto fue Dios que habló primero. Hay mucha evidencia. Porque también en la ciencia. O en la historia de lo que es la historia. Por ejemplo. Nicolás Copérnico. La gente no sabe quién es ese hombre. Ni cuál es su vivencia. La gente solamente. Sabe que hay un telescopio. Pero no sabe que hay un hombre que. Dios lo saca de su cuerpo en visión. Y sube arriba. Y tira una flecha. Y él ve que la flecha no se desvía. Es el tipo baja con una teoría. Telescopio. Viene de Copérnico. Nicolás Copérnico. Entonces fue por visión que él tuvo ese trato. Y luego entonces nace lo que es el telescopio. No es que Dios. Como el rayo que fue descubierta. La energía eléctrica. Esa luz que nos da. Fue descubierta por un rayo. Y hay otro código. Hay que tú sabes que Satanás cayó como rayos. Cayó como rayos. Fue. Entonces es la luz que nos da aquí ahora mismo. Tú no sabes lo peligrosa que hay. ¿Verdad? Tú sabes. Ya tú sabes. Entonces. Todo está relacionado con. Dios nos da mensaje. De cualquier cosa. Dios no está limitado. En que la Biblia. Claro. Todo tiene base bíblica. Y se parece. Porque eso que yo te dije de Blanca Nieve. Eso está ahí. El mundo espiritual es más para allá. Porque en la Biblia. Dice la Biblia. Que de Jesús no se escribieron más libros. Porque no cabrían en el mundo entero. O sea. ¿Quién te crees ha dicho eso? No. ¿Quién te crees ha dicho? Que nosotros. Que Dios no tiene límite. Dios te puede hablar hasta con. Con cualquier cosa. Como hacía cuando él vino aquí. Cuando él vino aquí. Él ilustraba. Era con hojas. Con lo que estaba en la mano. El río. Con cosas naturales. Y con. Y hace alegoría. Y lo que te decía de Lázaro. Ahorita. Eh. Que eso es el mismo que se está ilustrando ahí. La historia de Lázaro. Y el rico. Que no fue. Que eso. Eh. En el momento quizá. Literalmente estaba ocurriendo. Sino que él tiró como eso. Para que nosotros entendamos. Para dónde vamos. Cuando hacemos el bien. Y hacemos el mal. Cada cual va a elegir. Eh. A dónde ir. Porque el rico podía compartir. Con. Con Lázaro. Algo. Pero Dios lo que no quiere. Esa. Eh. Son cosas que él. La decía. Pero en la boca de Jesús. Todo lo que sale. Es una verdad. Amén. Sí. Eso es lo que. Eso es lo que significa. Está muy fuerte. Todo lo que él dice. Es verdad. Aunque hace un cuento que él haga. Ese cuento es verdad. Y todo lo que está aquí. Porque yo no estaba buscando esa revelación. Ni del hombre araña. Ni de caperucita roja. Ni de. Es decir. Él me tira esas cosas así. Para que la gente. Entiendan. El que entendió. Entendió. Porque hay gente que no lo van a entender. ¿Por qué? Porque los pozos del entendimiento. Ayudo de tierra. Está fuerte eso. Wow. Gente. Ay Dios mío. Bueno. Que soy muy profundo. Tú vas a ver que mucha gente va a decir. Es verdad. Mira. Mira. Voy a chupar. Yo decía eso. Oye. La. Hasta vergüenza. Si yo tuviera vergüenza. Una vergüenza. Y una timidez. Humana. Yo no dijera eso. Porque yo sé que el dominicano. Y la gente no está preparada para ver una cosa así. Tan fuerte. Wow. Porque quien ha bajado. Una cosa así. Nadie. Agarrar de los muñequitos. Y extrapolar. Agarrar. Y decir. Agarrar de ti una cosa así. Tan profunda. Y es lógico. Y es real. Y es difícil. Y es real eso. Porque lo que usted está pasando. Es que usted está viendo a Dios. Hasta donde los otros ven al diablo. O sea. Está viendo la forma de. De recibir un mensaje. De parte de Dios. Ay Dios mío. En algo que la gente ve banal. Y hasta la gente. Eso parece. Hasta a mí me da risa. Pero es un problema. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras otros usan eso. Para distraerse. Y alejarse de Dios. Usted hasta. Sin querer. Puede recibir una revelación. Viene a ver. Llega usted al lugar. Y tienen un muñequito. Una serie. Y usted. Esa tipa está loca. No me habló de Isaías. Ni de Ezequiel. Porque oye. Cómo es que están. Que nada más está ahí. Fue que llegó su mentalidad. Barón. Llévate de mí. Porque esto son cosas nuevas. O sea. Que ellos entienden que Dios. No está fuera de la Biblia. Que no pueden ver a Dios. Tengo que mariar a mí ahí adentro. No puedo hablar de. En el del médico. De esa guitarra. Porque esa guitarra. No significa nada. Ni ese mueble. Todo lo que está. Tiene un sentido. Y Dios lo ilustra como él quiere. Y si él así. Es que me quiere usar. Yo no voy a pararlo de Dios. Y alguien lo va a entender. Eso que yo estoy diciendo. Y tú vas a ver el gente. Hablando de eso. Eso es real. Porque. Marito. Te doy otro dato. Claro. El espejo. Tiene un misterio tan grande. Que por ahí. Es que él le dice. El espejo. A los. A los. A los anorexicos. Usted está gordo. Wow. Una gente que no se ve en el espejo. No sabe lo que hay. Ya lo sabe. Le dice. Tú estás gordo. Y tú. Oye. Y tú. Y tú. Casi desapareciéndote. Y te encuentras gordo. Porque el espejo te engaña. Dios mío. El espejo es un engaño. Con esos espejos. Era que engañaban a los indígenas. Barón. Estás tranquilo. Hay gente que no hablan. O que no se comunican. Cuando están frente al espejo. Hablan solo. Te digo algo más profundo. Claro. ¿Y quién está hablando con ellos? Ellos se reportan ellos mismos. Pero tú estás loco. Se formula alguna pregunta. Y yo digo. ¿Quién es que tú? ¿Cómo es esto? Yo he visto gente. Pero este hombre sí es profundo. Valtan en el supermercado. Así parado. Mirándose. Pero sí. Pero tú no ves todo gente que va caminando. Y todos los cristales tienen que estarlo mirando. Y si ven un carro. Los otros improvisores. Se van a caminar. Dios mío padre. Hay gente que están tan profundo con el espejo. Que diario le dedican una hora de su vida. Y no horas ni cinco minutos. Dios mío. Te digo algo. Algo muy profundo. Para que veas el origen del espejo. ¿Cuál es? El primer espejo. Ay. Ay. Que hubo. Fue el mismo. Estaba reflejado en el mismo Lucifer. Donde era. Donde su vestidura. Tenía piedras preciosas. Y a través. Cuando Jesús le daba. Le daba esa luz. Porque un espejo. Un cristal. Alábalo ahora. Dios mío. Cuando Jesús le daba esa luz. A esa vestidura. O sea. Que él estaba de frente. Porque él fue diseñado para que vean a Cristo. A través de él. Estamos hablando. Barón. Por favor. No estamos hablando del diablo. Estamos hablando del tipo de Ezequiel. El que se movió entre las piedras de fuego. Claro. Dios mío. Él fue diseñado exclusivamente. Para que vean la gloria de Dios. La gloria de Dios se reflejaba en él. Por eso fue que él cogió esa ala tan grande. Que dijo. Ya yo no quiero ser la imagen. Yo quiero ser la semejanza. Por eso fue que él nunca dijo. Yo quiero ser la imagen de Dios. Porque la imagen era él. Eso está muy fuerte. Que lo crea. Esto es muy profundo. Entonces. Por eso era. A él lo veían. A Jesús. A través de él. La luz. Te doy un dato. Para que vayan entendiendo. Cuando Moisés estaba. En el monte Sinaí. Que bajó. Como un reflector. Iluminando todo. Que la gente tuviera que decirle. Taparse los ojos. Era frente a frente. Faith to faith con Dios. El que está faith to faith con Dios. Tiene que ver a Dios a través de ti. Porque él. Él se plasma en ti. Te vuelve un reflector. Dios mío. Es que. Ay Dios mío. Es que. Coge un espejo. Y así a la luz. Y pósale a un agente. Por favor. No va a aguantar. No va a aguantar. Entonces. Lo que se ve. Que es lo que se está viendo ahí. La luz. Por el espejo. Y te ciegas. Desde chiquito. Uno agarraba el espejito. Para hacerle a la gente de maldad. Yo no sé si tú lo hacías. Santo Padre. Dios mío. Claro. Porque le molestaba. Entonces. Como el se bajó. Como la imagen. Como la imagen de Cristo. En ese momento. ¿Entiendes? Por eso fue que el bajó. Porque la luz es Dios. Y entonces la luz estaba en Moisés. Wow. La luz estaba en Moisés. Plasmada. Te está diciendo. Ahora mismo. Ustedes están viendo a Cristo. Wow. Cuando Moisés bajó. Que no lo podían ver. Fue a Cristo. Que lo trajo. Ay Dios mío. Wow. Moisés. Fue en ese momento. La imagen de Cristo. Se plasmó algo. Cuando vino. Que no lo podían ver. Porque la luz. Es inaccesible. O sea. La luz de Cristo. Acuérdate de Pablo. Saulo de Tarso. Que quedó ciego. Cuando vio a Jesús. Que nadie se resiste. Nadie aguanta la luz de Cristo. Entonces cuando Lucifer está en el cielo. Que le está dando esa luz. Era Jesús que veían. Él era el espejo. Donde veían a Jesús. La imagen. De Jesús. Se veía en ese cuerpo. En esa vestidura que tenía Lucifer. Cuando estaba en el cielo. Que era un ángel. Era el que lo veían. Los ángeles nunca han visto a Dios. Los ángeles no pueden. Los serafiles tienen seis alas. Dos para cubrirse los ojos. Dos para volar. Y dos para taparse los ojos. Porque nadie le llega. Ahí no se se vea. Lo dice la Biblia. Dilo por favor. Barón. Pero por favor. Ven acá. Dios mío. Nadie le llega. A Jesús nadie lo ha visto. Dice la Biblia que ellos se cubrían los pies. Para que sepan. Para que es una luz nada más que vean. Y dice que ellos. No está hablando de ángeles normales. Los serafines. Los querubines. Tapándose los ojos. Dios mío. Amén. Darón. Por favor. Dame Biblia. Para ver a Dios. Dios mío. Oye. Es que nadie lo ha visto. El mismo Jesús. Al padre nadie lo ha visto. Dice que habita luz inaccesible. Sí. Es que es una luz. Entonces esa luz. Que el mismo Cristo es Dios. Tú sabes que ellos son tres. Él vino como tres. O sea. Se ha dado. Su manifestación. Se ha manifestado. Padre, Hijo, Espíritu y Santo. Sí. Amén. Entonces. Cuando él crea. Crean a Lucifer con tanta importancia. ¿Por qué usted cree que fue con tanta importancia que lo crearon? Habiendo más ángeles. Hasta más grandes que él. Vamos a poner. Arcángeles. Fue un querubín. Que lo crearon nada más. Exclusivamente. Para que la gente vea. Como no le llegaban. Que lo vean a él. Y al verlo a él. A la imagen. Por eso es que él dijo. No quiero. Yo lo que quiero es la semejanza ya. Vamos a darle un chín de luz a la gente. Para que. Joan. Dame Biblia. Marta. Dame Biblia. Dame Biblia. Vete al libro de Ezequiel. Creo que es de revelación. Dale a la Biblia. Sí. No, no. Le vamos a dar la revelación. Pero dice la Biblia. Oh querubín protector. Así lo dice en el libro de Ezequiel. Sí. Oh querubín. Entonces. Hay un código ahí. Porque si es protector de algo él cuida. Es la Biblia que dice. Querubín protector. Yo no sé de qué él estaba cuidando. Sí. Qué era lo que él tenía que cuidar. Y si él cuidaba era porque había un peligro. Había algo. Sí. ¿Tú entiendes? Algo él tenía que proteger. Sí. Pero. Vemos que dice por tu muchas contrataciones. Él reflejaba tanto a Dios que se desenvolvía en muchas áreas en el cielo. Es la Biblia que lo dice. Es la Biblia que lo dice. O sea que eso que usted está diciendo tiene su lógica. Claro. Y dice que se movía entre las piedras de fuego. Preciosas. Entre las piedras de fuego. Sí. Que otros extrapolan en otros tipos de Biblia. No. Como las antorchas encendidas. O los ángeles de alto nivel. Sí. Sí. Muy fuerte. Muy profunda. Sí. Sí. Poco a poco. Si no te levantes. Pero está ahí en la Biblia. En ese esquil. Pero yo lo que doy es la revelación de lo que Dios me ha dado. Jesús. Lucifer. ¿Tú sabes lo que significa Lucifer? Portador de luz. Exacto. Él era quien portaba la luz de Cristo. Es como que la fuente está ahí y nadie le puede llegar muy fuerte. Entonces tú eres una luz. Tú eres un portador de la luz para que lo vean a él. Miren que yo soy real. Que yo esto. Entonces esas piedras preciosas. La piedra, por ejemplo, la esmeralda que es verde. El topacio. Todas esas piedras tienen sus colores rosados. Colores. ¿Tú sabes dónde están ilustrados? Esa. ¿A dónde? Mira. ¿Tú sabes que Lucifer también significa esfera de luz? Lucifer es una palabra compuesta. Es una esfera de luz. En la discoteca usa mucho eso. Una bola que tiene espejito. Mucho cristal. Mucho cristalito. Entonces la luz, cuando le da, refleja esa belleza. Tú, 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 tú. Porque eso es un atractivo que el enemigo ha usado todo el tiempo para atraer gente. Tú sabes que la gente siempre es en la discoteca. En pocas palabras. Él te pone eso en la discoteca. Mira lo que llora en el cielo. Real. Y la música que él reina, la música en las discotecas son nocturnas. O sea, son a la noche. ¿A quién es que representa? Dios vio. Dios vio que la luz era buena. Entonces la noche y en la tiniebla. Ya el que reina es él. Tú no ves que ahí salen los homosexuales, los transexuales, los ladrones. Prosti, prosti. Todos los agentes malas salen, los de corrupción es de noche que salen a robar. Dice que Jesús va a venir como ladrón. ¿Qué? En la noche. Porque en la noche que los ladrones hacen su trabajo en la oscuridad. Ellos habitan en la oscuridad. De hecho, yo a un ladrón le pregunté. ¿Tú sabes que hay que preguntar? Dios vio, padre. ¿Cómo no se puede cuidar de ellos? Porque tú sabes que... Y él me dijo a mí, no, ¿dónde hay luz? ¿Dónde hay luz? Si hay luz y hay jarro puestos en la puerta. Sistema de almas de los pobres que le ponen jarro y le ponen cositas. Si eso sonó, yo le da miedo y se mandan. Y no entran. La puerta hay que ponerle cosas atrás. Tú sabes, ponerle jarro, ponerle cosas que trallen. Me dijo él a mí porque yo le pregunté. Pues yo dije, ven, acabaron. Marta le preguntó a un ladrón. A un ladrón hay que preguntar. Pero oye, me gustó más lo primero que te dijo. Eso con el ladrón, con el apóstol. Claro, sí, eso le digo. ¿Juda? Porque todo el mundo dice que el apóstol Pedro y el apóstol Judá no estaba. Lo primero que él le dice es lo que me llama la atención. No, pero el apóstol Judá. Claro, pero escuche. Lo primero que él le dice es lo que me llama la atención. ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay luz? Ellos no están. Dios mío. Tu casa, tú no puedes venir como un estúpido. Una vez yo agarré, porque yo siempre he sido muy despierta, sin yo ser cristiana, agarré y le repartí bombillo al barrio entero porque por allá no había luces en la calle. Y después la pusieron, gracias a Dios, pero yo sufrí eso. Yo quería que pusieran luz en todos los lados porque cada rato te van a atracar. Y yo, mire, ponga bombillo, mire, usted no tiene. Yo se lo llevaba a los bombillos, mire, póngalo en la galería, no lo apague. No, nosotros tenemos, lo que pasa es que lo apagamos de bruto. Usted tiene que tener todo eso iluminado. Donde hay iluminación. No roban. No hay robo. Dios mío. No, porque a ellos les da miedo y les da vergüenza la luz. Porque la luz es la luz, Marón, hasta eléctrica. Dios mío, muy fuerte esto. Esto es muy fuerte, muy poderoso. Marta, nos fuimos. Esto está poderoso. Esto es, wow. Cuántas cosas que la gente no ve desde la perspectiva que usted ve. Bueno, yo no sé de eso. Todo lo que yo he desatado aquí, la gloria de Dios. ¿Sabes por qué yo me atrevo a decirlo? Porque hay gente que espera y que valoran, aunque sean dos o tres. No son ni que millones y millones. Porque a mí no me interesa millones, me interesa como Jesús. Él fue a gadar nada más por una sola alma. ¿Por qué? Porque el problema y lo que estaba mal, mal de verdad, era los gadarenos. No era más que el mismo endemoniado. O sea que muchos van a escuchar esto poco. Uno dirá, eso es una loca vieja. A mí no me importa. Pero dos o tres van a creer. No porque yo quiera, sino porque Dios no le va a tirar la perla a los cerdos. Y a alguien, a alguien, así como yo lo creí, como él me lo dijo. Y con ese valor que yo vine a decirlo. Porque no es todo el mundo que tiene ese valor. No. Es más, te digo algo. Dios me dice, hay gente que yo le he dicho cosas más locas que a ti. Y no se atreven porque se avergüenzan. Dios mío. Wow. Tú estás muy fuerte aquí. Y yo no me da vergüenza porque no quiero que me pase como la vea aquella. Que me dijo, el hombre araña es un demonio. Y yo me voy a poner en esa. A decir una cosa así, para que digan que yo estoy loca. El riesgo de tú ser cristiano es decir la verdad, sea la que sea, que venga de Dios. Esta vino de Dios. Yo no soy ninguna loca. Porque eso vino de Dios. El espejo. No era del espejo que estábamos hablando, pero lo metimos ya. Sí, no, no. Es que ya bajó una revelación muy fuerte, muy importante, sobre el espejo. Pero ven acá, pero si tú quieres le metemos. Tú vas a ver que la gente va a decir segunda parte de esto. Porque esto está demasiado profundo. Wow. Dios mío. Ahora, a la gente le gusta que le hablen de su Biblia. A mí no me interesa muchas palabras. Y a mí me interesa lo que revela, lo que significa. Porque estas señales seguirán a lo que creen. Echarán fuera del demonio. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y hablarán nuevas lenguas. Y hay señales del que tiene a Dios. Yo no estoy hablando de lengua ni estoy haciendo muchas cosas aquí porque eso no hay que hablar tanta lengua. Yo vine a decir lo que Dios me dijo. Wow, poderoso. Dios bendiga a la audiencia. Para lo que creen. ¿Cómo la pueden seguir en las redes sociales o contactarla? Bueno, yo no estoy ahora vivo. Tú sabes. Pero de los números para que la gente. Ah, el 809-253-6208. 809-253-6208. El que me vaya. El que me tenga cualquier incógnita. Cualquier pregunta. Cualquier cosa que lo entienda. Me puede llamar parte. Y no importa. Yo lo contesto. Porque hay gente que me ha llamado. Me ha dicho. Yo no entendí. Y después celebran. Wow, qué bueno. Que usted me lo explicó bien. Porque hay gente que. Pero a lo que le interesa. Te dije. Porque tú nada más vas a entender. Lo que Dios te permita entender. Porque el mismo Jesús. Hablaba código. Que no sé. Que lo entendían solamente. Lo que él le placía que entendieran. Sí. Porque él lo tiraba. Era para que. Así. Para que muchos oyendo. No entiendan. Porque no sé por. Tú me entiendes. Como que ahora no iban a entender. Lo dice la Biblia. Que muchos oyendo no entiendan. Dirán. Wow, esta mujer no está hablando de Ezequiel. Ni de. Ni de. Ni de. Ni de. Esos personajes bíblicos. Wow. No está hablando de personajes bíblicos. Pero estamos hablando de cosas nuevas. Porque las palabras de Dios son nuevas cada día. Nos fuimos Malta. Dios bendiga a la audiencia. Gracias por este tiempo. Dios lo bendiga a todos. Amén. Recuerde suscribirse primero al corazón de Cristo. Acepte a Jesús. Sílvele a Dios. Es un tiempo para que usted se conecte con Jesucristo. Y luego se suscribe. Excelencia cristiana. Si no ha aceptado el Señor de verdad. Hágalo. Este es un tiempo en que Dios quiere traer nuevas formas de hablar con el hombre. Para que el hombre entienda que Dios no es una rutina. No es un ejercicio repetitivo. Sus misericordias son nuevas cada día. Y Él te va a hablar de la forma que tenga que hablarte. Para que te acerques a Él. Me puedes seguir en la fanpage como yo ama de. Y aquí en Excelencia Cristiana. Dios te bendiga. Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias.